¿Qué tal amigos de Aria Deportiva? Esta es la notiaria del día El cuadro de Barcelona llega con varias bajas para enfrentar a Independiente del Valle el domingo a las 16 horas con 15 en el Estadio Monumental Barcelona no contará con Darío Aymar, con Gabriel Márquez y Richard Calerón que acumularon su quinta tarjeta amarilla y no serán de la partida ante los rayados del Valle A esto se le suma el colombiano Sebastián Pérez que tiene todavía que cumplir 3 partidos de suspensión ya cumplió uno y le quedan 2 partidos a Sebastián Pérez Alarmas de las fielas canarias, hay que ver quiénes serán los reemplazos Deja en tus comentarios en la parte de abajo y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube de Aria Deportiva Coméntanos, ¿Quién serían los reemplazantes ideales de estos jugadores? Mi nombre es Jorge Eduardo Peña Fiel y este es una notiaria para Aria Deportiva 99.3 Me encuentras en redes sociales como Nos vemos en una próxima notiaria Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Dale click a la campanita Recibirás notificación cuando subamos un nuevo video Aria Deportiva, emoción completa Vive junto a nosotros, la pasión por el deporte Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video Yo sé por qué te lo digo